La ópera Hansel y Gretel La ópera Hansel y Gretel La ópera Hansel y Gretel Hay un trabajo orquestal y de colores Trabajados sobre melodías por ahí Que uno las puede reconocer Infantiles Y después No, también es para una música Que se va mezclando con unas sonoridades Muy dramáticas Que también es para grandes O sea que es para todo público Pero bueno, es una historia muy linda Así que que estaría bueno que compartan con nosotros.